Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de volver a tener un llamado de convocatoria a selección, pues creo que con el equipo estamos tratando de hacer un buen trabajo, de entregar lo mejor de nosotras y estar al 100. Sí, gracias a Dios, pues por el COVID la verdad se suspendieron varias, pero primero Dios ya para nosotras se vienen varias actividades, competencias y para eso estamos aquí preparándonos. Así es, buscamos siempre ganar y ganar y pues esperamos que con el equipo pues lo logremos. A veces también es difícil llegar aquí, pero también difícil mantenerse aquí, se lucha por un puesto y por mejorar cada día. Pues bien, hay muchas que tienen varias habilidades, cada una tiene algo diferente y por eso estamos acá. Yo siempre doy lo mejor de mí, trato de mejorar cada día, siempre en mis debilidades mejorar algo.